El imaginación no tiene diseño más hdc daik ¿Está Kaoru presente? Ya creo que viene siendo hora, ¿no? De que pases ese meme Yo sé que se está guardando ese meme Yo sé que se lo está guardando y está esperando el momento para subirlo Magnus también conoce ese meme Yo lo sé Están esperando el momento menos indicado Para subir ese meme Sucede Sucede que antes de debutar Yo aquí viendo mi diseño, ¿no? Viendo mi vestimenta Me acordé de algo Me acordé de algo Ya bye, ¿ok? ¿Qué sucede? De que me acordé de eso Pero pues lo tomé en chiste, ¿no? Me lo tomé en chiste porque me dije Oh, cierto, se parece un poquito a tal personaje Y... Y después Va Kaoru y busco un meme Busco un meme Y ya de pasar a ser gracioso ahora me molesta ¿Ok? ¿Ok? Entonces ya aprendí como que era algo gracioso Gracioso interno mío, ¿no? Y ahora Kaoru me agarra para el chiste Yo también pensé lo mismo De mi diseño, ¿no? De que se ve... Un poco yabai Y por eso me acordé de ese personaje Lo encontré Aquí está Ay, Dios, no Ahí está A veces no sé por qué existo Pero está bien Está bien Yo no me culpo Así me hizo mi mamita Así me hizo mi mamita Y pues nada que hacer Yo... Yo acepto como soy Yo acepto como soy Ya lo subí Espera, ¿tú de dónde conoces ese personaje? No No voy a responder eso A mí me lo dijo ella Yo no lo conocía Pregúntale a ella el name No No sé el name Yo no sé el name Se lo juro Viste tú, ella No, 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 no Yo no Yo no sé el name Yo no lo sé Con decirse Dejiste bastante Que no, no sé el name No me sé el nombre De esa cosa Me llámela a Dios Por favor Me llámela a Dios Y después no dice Cochinadas Es que ustedes se la pasan Diciendo cochinadas Yo no Yo no Yo no digo cochinadas Son ustedes Lo que dicen cochinadas El name No me lo sé Solo conozco el personaje Así dicen No, en serio No es el name Vamos a cerrar el stream Me parece Vamos a cerrar el stream Espero que tengan buenas noches Pasen una linda noche Pasen un linda día mañana Espero que se encuentren bien Y Otsuneko Otsuneko Buenas noches Sí, no Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Otsuneko Otsuneko Buenas Buenas ¡Yuhuu!